Podría tirar de radicalismo y ponerme a la altura de Pablo Iglesias y decir que reventar un meeting, una conferencia de alguien de Podemos, es sano, es democrático. Es saludable, porque es con los términos a los que él se refirió al escrache y a la anulación de la conferencia que tenía que dar Felipe González en la Universidad Autónoma hace unos pocos días. Para él eso le parece saludable, le parece algo reconfortante, reventar la conferencia de todo un expresidente del gobierno. Para él eso es el juego democrático. Es decir, Pablo Iglesias es el auténtico exponente y el mejor ejemplo de la ley del embudo, lo ancho para él y lo estrecho para los demás. Cada día Pablo Iglesias va enseñando la patita y va demostrando por qué los españoles deben votar cualquier opción antes que las de Podemos. Entre otras otras, Bildu, Jerobabay, Esquerra Republicana, Compromís, que también tienen lo suyo. Pero de momento, al que no hay que votar, ni por asomo esas formaciones como las de Pablo Iglesias, mientras piensen de esta manera tan sectaria.